ORACIÓN FUERTE DE DOMINIO Marta, Marta, la que los vientos levanta, la que los diablos encanta, la que guisó los vinos a los finados, la que le quitó los dientes a los ahorcados, la que desenterró los huesos a los enterrados, la que con doña María Padilla trató y conversó, la que los nueve hijos parió, y todos los nueve se le disminuyeron, así como esto es verdad, así como esto es cierto. Quiero que vayas al corazón de, mencionas el nombre de la persona que quieres amarrar, y lo desbraves y dulcifiques para mí, que lo aplaques y lo domines para mí, donde quiera que estuviere, deseo que me lo traigas, presto, corriendo, volando a mí, mencionas tu nombre, y así me lo amances y amarres fuertemente a mí, y me lo pongas el amor en su corazón, para que solo yo esté dentro de sus sentimientos, para que mencionas su nombre, me sienta, me piense, y me quiera, y en su memoria, en toda hora me tenga, te pido ayuda, para que quede preso a mí, y su corazón, todo entero, a mí me pertenezca, que no me pueda olvidar, de noche, ni de día, que me extrañe, donde quiera que estuviera, para que ninguna persona, que no sea yo, mencionas tu nombre, consiga tener, sus sentidos, mente y corazón, donde quiera, que se encuentre mi amor, mencionas su nombre, no tenga sosiego, no tenga tranquilidad, ni pueda comer, ni dormir, si no es conmigo, ni pueda desear a nadie, ni tener otra persona, que no sea yo, mencionas tu nombre, que no sea mi persona, lleno de amor, y pasión, vendrá a mi lado, y no habrá, persona alguna, que de mí, pueda alejarlo, solo tendrá amor, para darme a mí, y a nadie más, solo querrá estar, a mi vera, y a la de nadie más, así sea, así está hecho, así es, repite esta oración, tres veces seguidas, por nueve días consecutivos, recuerda encender una vela roja, rosa o blanca, cada día, a Santa Marta la dominadora, y dejarla, hasta que se consuma totalmente, recuerda darle like al video, suscribirte, y para más oraciones, pásate por el canal, muchas gracias por tu visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!